Le dije que había que bajar por acá Firmo un pecado Yo no sé por qué te fuiste tan atrás Mirá, por allá estaba buenísimo para bajar, ¿viste? Igual que acá Mirá, cómo baja el pecarito Al pecarito le cuesta bajar Le duele su rodiletita No puede bajar rápido el pecarito No puede bajar rápido el pecarito